muy buenas chicos y chicas queréis saber cómo ir por arena con una maxi trail pues os dejamos la intro y empezamos bueno chicos hoy traemos una serie de consejos para ir por pistas de arena con una maxi trail os tengo que decir que si ya soy uno experto en la materia paséis vídeo porque lo que queremos es dar una serie de tips o de indicaciones para aquellos compañeros que se inician en el tema del offroad en el tema de las trails y quieren afrontar este tipo de terreno de la mejor forma posible o tener una serie de nociones básicas para afrontar la ruta de una manera satisfactoria cuando hablo de maxi trail me refiero a motos de 200 kilos o más independientemente de su caballaje hoy tenemos la Benelli TRK502X que tiene 48 caballos de potencia y un peso de 230 kilos aproximadamente por eso estos consejos los vamos a dar con ella o los vamos a explicar con ella por el peso que tiene no es lo mismo ir en este tipo de terrenos con la KTM 690 enduro R que es mucho más sencillo o con una moto puramente enduro que tener que hacerlo con una moto de este peso ahora veremos un par de ejemplos lo voy a hacer de la manera incorrecta y luego lo haremos de la manera correcta como siempre digo luego vosotros podéis hacerlo como de la gana como si queréis ir haciendo el pino puente pero a la hora de daros una serie de consejos vamos a ver las dos variables lo primero a la hora de la posición de conducción irnos hacia adelante no siempre nos pondremos de pie y nos iremos hacia atrás ¿para qué? para que la rueda delantera no tenga tanto peso no tenga que estar aguantando toda esa carga nuestra encima si estamos cargando el manillar y estamos apoyados sobre el manillar va a pasar dos cosas lo primero que esa carga va a hacer que el tren delantero tenga mucho más peso por lo tanto nos va a costar más llevar la moto porque va a estar continuamente clavándose en la arena y dos vamos a tener más dificultades a la hora de pilotar la moto porque si estamos apoyados encima del manillar no tenemos capacidad para girar y poder pilotar correctamente ¿cómo lo vamos a hacer? de manera correcta y ahora veremos la diferencia nos ponemos de pie, nos echamos el culo hacia atrás y con los dos dedos de las manos podemos manejar o deberíamos poder manejar el manillar de izquierda a derecha ¿qué hacemos al ponernos de pie e irnos hacia atrás? desplazamos el peso hacia la rueda motriz hacia la rueda trasera de esta forma la rueda delantera tiene menos punto de apoyo en la arena levantamos y lo que nos tiene que hacer la función de la rueda delantera en la arena es hacernos de timón simplemente no tenemos que estar metiendo todo el peso en esa rueda delantera por lo tanto en el momento que nos echamos para atrás con dos dedos vamos a poder ir mucho más rápido pilotar mucho más rápido y poder girar mucho más rápido ahora vamos a ver la diferencia entre ir cargando el peso en la parte delantera encima si es una moto como la TRK que lleva el depósito en la parte alta y muy adelante el depósito de la TRK son 20 kilos pues imaginaros 20 litros más tú encima cargando peso al final el tren delantero va sobrecargado y vamos a tener muchos problemas a la conducción en este tipo de terreno así que ahora vamos a ver los dos ejemplos bueno chicos primera prueba la manera incorrecta técnicamente de hacerlo yo estoy sentado en la moto estoy echado hacia adelante para que los pies me lleguen bien que es lo que muchos compañeros hacen y ahora a la hora de avanzar que pasa que cuesta mucho empieza la rueda de adelante a irse muchísimo intenta irse mucho veis que se va muchísimo no se descontrola la dirección bastante y cuesta mantener la dirección de manera correcta veis que se me va yendo continuamente entre el peso del depósito mi peso encima pues a la moto le cuesta mucho se va clavando continuamente en la rueda delantera y aquí es donde viene ese problema que tenemos con si tengo más seguridad porque llego bien al suelo con los dos pies me da el pánico para llegar bien no caerme pero qué pasa mirar la rueda adelante está muy clavada y la ruta que hemos estado siguiendo enseguida la moto va haciendo esos zigzagueos porque pues porque estamos metiendo todo nuestro peso en esta parte de la moto aquí donde tiene todo el volumen en la parte de motor el depósito nosotros encima del manillar una rueda más estrecha que la rueda trasera y encima sobre el manillar que nos cuesta más poder mantener la dirección y girar correctamente vale bueno ya habéis visto la primera parte donde voy cargando continuamente el peso en el tren delantero me ha costado mover la moto me cuesta yo mismo poder reaccionar a los giros y a los movimientos de la moto y continuamente se va clavando en el terreno es una conducción muy difícil es verdad que hay muchos compañeros que suelen ir sentados en la moto y nadando con las dos piernas porque se sienten más seguros pero uno nos va a costar físicamente mucho más esa conducción de estar todo el rato continuamente luchando con el manillar aparte de que la moto va a tender siempre a estar cayéndose de esa forma o a estar clavándose en la arena de esa manera ahora lo vamos a hacer de la otra forma que es con el cuerpo echado hacia atrás a ver qué tal se nos da bueno chavales y ahora lo vamos a hacer técnicamente como sería correcto donde me voy a poner de pie y me voy a echar para atrás veréis que vamos mucho mejor en cuanto a controlar la moto y más rápido si os digo que al principio mientras la moto pilla algo de inercia os puede costar un poco el tema de poneros de pie pero nada que anda un poco os ponéis de pie y le dais caña vamos allá sale ya estoy de pie me voy atrás me voy atrás y la moto va bastante mejor que de la otra forma como podéis observar en estas imágenes a la moto le cuesta mucho menos mantener el rumbo que queramos al desplazar nuestro cuerpo hacia la rueda trasera liberamos la delantera y desplazando nuestro peso en los estribos de izquierda a derecha ayudaremos a la moto a corregir la dirección y recordar no frenéis en este caso con el freno delantero no tenemos los problemas de antes de hecho podemos llevar mejor ritmo que la moto no se nos va a ir que al final es probar 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 e ir aprendiendo venga vamos y para que no digáis que lo he hecho solo cuesta abajo ahora para arriba como he comentado al principio puede costar un poco a la hora de pillar algo de inercia y ponerlo de pie pero al final es practicar la técnica que ya os digo que vais muchísimo más rápido y mucho más seguro siendo de esta forma que cuando vais haciendo el triciclo con los con las ruedas de la moto y los dos pies en el suelo bueno chavales ahora hacemos conclusiones y cierre de vídeo bueno ya he visto la segunda forma con el cuerpo echado hacia atrás ya sabéis que los brazos son estirados pero un poco flexionados no tal totalmente y eso lo que tenemos que tener un poco de flexibilidad para poder mover nosotros el manillar con facilidad pero el cuerpo lo hemos tenido prácticamente encima del asiento del pasajero que ha hecho la moto se ha levantado se ha ido el peso a la rueda motriz hemos podido acelerar e ir más rápido en la conducción sobre arena y cuando teníamos que girar no teníamos ningún problema ya veis que son una serie de tips o recomendaciones sencillas y que como todo es practicar al final vosotros iréis perfeccionando la técnica y iréis mejorando vosotros solo al fin y al cabo la moto es simplemente práctica 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 y más práctica una vez que tiene por lo menos las nociones básicas de cómo ejecutar una técnica vale chicos y hasta aquí este tutorial de cómo ir en una maxi trail sobre arena espero que os haya gustado y ahora nos despedimos diciendo si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros que es gratis y como siempre digo nos vemos en la carretera adiós